Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer cuatro predicciones que me van a ayudar a mí a adivinar una carta que van a sacar ustedes, ¿de acuerdo? A ver, yo creo que las cuatro cartas que me van a ayudar va a ser esta, esta, esta y esta, sí, yo creo que estas cuatro cartas me van a ayudar a adivinar qué cartas van a elegir una de ustedes. Mira, yo veo a ella, mujer de mirada perspicaz, o sea, de poca fe, ¿cómo es tu nombre? Isabela, saca la carta que quieras, que todos la vean, yo no la puedo ver, yo no miro, ¿listo? Muy bien, permítemela, la vamos a colocar en sentido contrario al resto de la baraja, que se ve ahí, más o menos por la mitad, ¿sí? Y aquí yo voy a tener, más o menos, sí, mira, aquí estas cuatro cartas me van a ayudar a adivinar cuál es esta, la primera carta me va a decir el color, si es roja o negra, mira, me dice que la carta que ustedes eligieron era roja, ¿sí? La siguiente carta me va a decir si era de corazones o diamantes, mira, me dice que era de corazones, ¿sí? La siguiente carta me dice si era un número o una figura, mira, me dice que es un número, y la última carta dice que yo soy un as, no las veo muy convencidas. No, no, lo que pasa aquí realmente es que en este grupito de cartas tenemos son los cuatro ases, ¿sí? Porque lo importante aquí no son los ases, sino la carta que está en la extensión, ¿todos recuerdan la carta? ¿Qué carta era? ¿Sí? A ver, no, no, acá los cuatro ases. Y aquí el diez de corazones. Ya lo había escuchado antes. ¡Vamos!